Gracias. ¿Qué tenemos acá? Hierro más oxígeno reacciona. ¿Cómo lo voy a escribir para generar el óxido? Primero metal, después oxígeno. Esa regla es para todos los óxidos. Metal, oxígeno. En el medio entre que escribo el símbolo del metal y el oxígeno, ¿qué tengo que poner? Nada. Metal, oxígeno. ¿Queda claro? Intercambio valencia. Dijimos que el viejo tiene valencia 2 y el oxígeno. No lo puse porque ya lo habíamos aclarado ahora. También tiene valencia 2. Entonces, el 2 del viejo en el oxígeno, el 2 del oxígeno en el muro. A diferencia del caso anterior, ahora los 2 tienen subíndice. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Simplificar. Acá lo podría simplificar porque uno tenía uno y lo otro tenía nada. Mientras que acá los 2 tienen 2. ¿En qué número común entre los dos? ¿Qué significa? En 2. 2 dividido en 2 de 1 y 2 dividido en 2 de 1. ¿Qué significa eso? Me queda uno, me queda otro. Que es lo mismo que directamente sacarlo de acá. Es decir, lo que hice es simplificar. ¿Queda claro que hice? Sí. Bueno. Ahora, lo que tengo acá es la fórmula molecular de esa sustancia, de ese óxido de hierro que ya le vamos a ponerlo. Pero yo acá tengo una ecuación. Y dijimos que las ecuaciones son igualdades, igualdades de masa. Si yo esta ecuación lo escribo así y no igualo, no me sirve. Está mal escrita. Entonces, ¿cómo hacemos para igualar primero el oxígeno y recién el metal? ¿Cuántos oxígenos tengo acá? Dos. ¿Cuántos oxígenos me quedaron ya en la fórmula? Uno solo. Entonces, si yo ya tengo dos. Si acá tengo uno, va a ser como en el caso anterior. Necesito colocar un coeficiente estequiométrico. Ese coeficiente estequiométrico lo ponemos y ustedes tienen que saber que multiplica todo lo que está dentro del cuadrito. ¿Sí? Que yo le pongo un cuadrito porque me entiendan. Después no se ponen un cuadrito. Bueno. Entonces, ¿qué número multiplicado por uno me va a dar dos? Dos. Dos. Ahora, ustedes dirán, ay, ¿cómo me voy a dar cuenta? Miren chicos, esto o es dos o es tres. No es dos, tres, cuatro. Lo sumo, no hay un más coeficiente estequiométrico ubicado en el tamaño. Entonces, dos por una, dos, son los dos que tengo acá. Dos por uno, dos y a yo. Significa que yo adelante, en vez de ponerlo calme, tendré que poner un dos. ¿Se siguieron? Perfecto. Si yo quisiera te presentar esto, pero con el modelo de bolas, o sea, el modelo de esfera que hicimos ya, ¿qué significaría esto? Que tengo dos hielos que se combinan con una molécula de oxígeno. ¿Sí? Y cuando reacciona por cada hielo, necesito un oxígeno. ¿Está claro? Por eso decimos, ¿cuánto voy a formar de estos paquetitos? Dos. Uno, dos. ¿A partir de dónde? ¿De esta molécula de oxígeno? ¿Lo entienden esto? Menos de eso, me quedaría incompleto. Entonces, estos coeficientes estequiométricos me ayudan a encontrar la mínima cantidad necesaria. Ahora, ¿cuántas ecuaciones iguales puedo formar? Infinitas. ¿Por qué? Porque si yo duplico esto, duplico esto, me duplica esto, y triplico, triplico, triplico. O sea, puede haber infinitas cantidades y lo puedo combinar. Pero cuando nosotros hacemos esto, buscamos la mínima. ¿Qué pasaría si el hierro actúa con valencia 3? Voy a tener hierro, oxígeno, y la valencia 3 del hierro, ¿dónde lo voy a escribir? En oxígeno sería, ¿no? En el oxígeno, sí señor. No, pero el oxígeno que tiene valencia 2, dijimos que va a ir como subílice del hierro. Entonces, acá ya tenemos la fórmula de nuevo compuesto. Fíjense entonces que el hierro puede hacer este compuesto y puede hacer este compuesto. Puede hacer dos óxidos distintos. De acuerdo a las condiciones, va a formar uno u otro. Pero esta ecuación, no es la ecuación si yo no le igual. Que tengo que igualar masa. ¿Por dónde empiezo? Por el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tengo que dar? Dos. ¿Cuánto oxígeno tengo que dar? Tres. ¿Qué número entero multiplicado por tres me da dos? Ninguno. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Qué número entero, no fracciones, entero, multiplicado por tres me da dos? Ninguno. Entonces, tengo que colocar un coeficiente que yo me tengo acá, pero también la tengo. Y es súper sencillo. Este que tengo acá. ¿Dónde lo voy a poner? Bueno, pero sí. ¿Y este que tengo acá? Claro. Ahora. Y eso soluciona mi problema. Dos por tres, seis. Tres por dos, seis. Tengo la misma cantidad. ¿Me siguieron desde ahí? Entonces, el subíndice del oxígeno, ¿dónde lo puse? Acá de arriba. Y el subíndice del oxígeno acá, ¿dónde lo puse? Acá. Recuerden la regla. Siempre se iguala primero oxígeno y después. Ahora vamos a hacer el mezclado. Dos por dos, cuatro por dos. ¿Significa? Cuatro átomos, cuatro pelotitas. Voy a necesitar acá, ¿para qué? Para tres pares de oxígeno. Para que se distribuya. Se anima a hacer esto, pero con un modelo de bolas. Así que con pelotitas. Háganlo ustedes. ¿Cómo van a ser? ¿Van a combinar estos cuatro con estos tres? Para darme estas dos moléculas tan complejas. Digo, complejas. En realidad es de las más sencillitas que tenemos. Piensen que el ADN tiene millones de átomos. ¿Sí? Una proteína. Son macromoléculas. Muchos átomos relacionados entre sí. Para todos quiero el modelo de bolas. Con esto. Con este último, hagamos el modelo este de las pelotitas que estuve haciendo yo recién. Buenas, ¿cómo le va? Comando química. Sí. De Antonio Tequita. Vamos, gracias. Para donde están a distancia, recuerden, traten de hacer este modelo. ¿Para qué hacemos esta representación? Para que no sea más sencillo después de entender uniones químicas. Para todos en las clases habrán chicos que han tenido química en el secundario. O sea, que esto ya es un repaso, pero elemental. Mientras que otros compañeros no tuvieron química. Por eso decimos que es una clase de nivelas. Perdón chicos, si se sienten para este lado tienen más luz. No prendemos esto para que no se refleje el pizarrón. Acá tiene más luz que el secundario. No, pero ahora voy a flear. Perfecto, entonces. Bueno, vamos a ver qué hicieron. Si yo tengo cuatro atornillas yo, significa que es uno, dos, tres. Bueno, volvemos al concepto. El hierro se presenta en la naturaleza como un monoatoma. Sus átomos no necesariamente tienen que estar relacionados. Mientras que el oxígeno se presenta en la naturaleza como biatom. Entonces, si el sistema dice que yo necesito tres moléculas de oxígeno. Tres moléculas que en total implican seis átomos. ¿Ven la diferencia, no? El átomo que estoy representando es con cada una de esas pelotitas. La molécula son estas más puntitas. Bueno, aquí tengo acá dos hierros y tres oxígenos. Entonces, vamos por un oxígeno. Se tiene que relacionar con el hierro y este otro oxígeno. Con el otro hierro, fíjense, hay un oxígeno y dos hierros. ¿Y dónde están los otros oxígenos? Sí, o sea, un oxígeno le dio la mano aquí, a un hierro y el otro al otro hierro. Pero resulta que este necesita también darle la mano a otros oxígenos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el hierro, que tiene uno, dos, tres manos, tres bracitos, tres valencias, le va a dar a dos oxígenos. El hierro le dio la mano a dos oxígenos. Pero todavía le sobra para darle la mano a otro. Me siguen hasta ahí, no digo mano, pero en realidad son enlaces. Fíjense, este hierro con dos de sus enlaces se lo da a un oxígeno. ¿Sí? Luego, este hierro, dos enlaces a otro oxígeno. Este hierro a otro oxígeno. Pero hay uno que queda entre los dos. ¿Me siguieron? Ahí. Entonces, la molécula esta va a tener un oxígeno relacionado con los dos y el otro oxígeno con cada uno. Fíjense que para armar esto, los oxígenos entre sí no se dan mal. Este con este no, ni este con este no, ni los hierros entre sí. La molécula se relaciona entre los hierros y los oxígenos, dando un complejo que le llamamos molécula. Queda claro hasta ahí, para los que están en el... A distancia, fíjense que estas reacciones que nosotros estamos haciendo, nos está orientando, lo que vamos a ver más adelante, que los elementos generan uniones químicas o enlaces químicos. Después vamos a ver quién nos lleva a que se reaccionen con unos sí y con otros no. ¿Hasta ahí vamos bien? La pregunta es, ¿y estos compuestos cómo se llaman? Vamos a repasar lo que vieron en la clase pasada. Hay tres nomenclaturas que usamos. Una que le llamamos tradicional, que es obsoleta, pero que en la vida cotidiana se sigue usando. Y otras dos que son las aprobadas por la IUPAC. Y esas dos aprobadas por este instituto que coordina, ¿no es cierto?, que establece la normativa para la química, es lo que nosotros le llamamos moderno. Nomenclatura sin dosis o nombre, esposo. Traducional. Numeral detector. Y por atomicidad. Vamos a ir poniendo los tres nombrecitos y me van ayudando ustedes porque esto lo vieron en la clase pasada. La nomenclatura tradicional indica que todos los óxidos básicos se llaman óxido metal. ¿Sí? Cuando el elemento metálico tiene una única valencia, directamente vamos a poner el nombre de ese elemento. Entonces, vamos a poner primero. El sodio no tan solo tiene valencia de uno, sino que tiene una única valencia. No tiene posibilidad de hacerlo con dos, con tres, con cuatro. Entonces, al tener una única valencia, su nombre va a ser óxido de sodio. En nomenclatura tradicional. ¿Sí? Pero esta nomenclatura indica que si el elemento tiene dos valencias, le vamos a agregar una terminación. Cuando actúe con la valencia menor, la terminación va a ser oso. Y cuando actúe con la mayor, ¿cómo va a ser la terminación? Ico. Ico, bien, yo, Rodrigo. Entonces, fíjense, acá el día se está actuando con valencia dos, el nombre va a terminar en oso. Acá el día se está actuando con valencia tres, que está más grande, la terminación va a ser Ico. Ico, en dos. En nomenclatura tradicional, óxido, ferroso, terminación oso. Óxido, férrico, terminación Ico. Bueno, seguramente Manuel ya les ha contado que los símbolos, sobre todo los elementos que conocemos hace mucho tiempo, no coinciden actualmente con los nombres del elemento, o sea, los más antiguos. Y esto, fíjense, sodio de signo y el símbolo es na. Y eso y el símbolo es fe. ¿Y esto por qué? Porque el nombre está, proviene del latín. Entonces, los símbolos provienen de esos, de los nombres de esos elementos en latín. Todo lo que empezaba con I, fe, en latín, cuando se llama el castellano, se transforma en una H. Entonces, y en la vida cotidiana, eh, pásame ese fierro, decimos nosotros. ¿De dónde viene ese fierro? En vez de decir fierro, viene del nombre del latín. Que todavía algo queda de ese castellano antiguo, de ese que no es nuestra vida coloquial. Bueno, estamos hasta acá. Una valencia, está el nombre. Entonces, dos valencia, necesito cambiar por oso, por hijo. Esa es toda la nomenclatura tradicional. No necesitan nada más. El sistema no se ha seguido el nombre del metal. Contamina si no soy hijo, si tiene dos. Y si tiene una, bueno. Vamos bien. Ahora, vamos a poner las otras dos nomenclaturas. Y esas dos nomenclaturas, una se llama numeral de estor. Y la otra se llama atomicidad. El numeral de estor es lo más fácil que ustedes pueden encontrar. Se llama anóxido B, seguido el nombre del metal. Y si hace falta, pongo la valencia con la que está aquí. ¿Por qué se hace falta? Porque si tiene una única valencia, no hace falta que yo le ponga nada. ¿Por qué? Esa. Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? En nomenclatura de estor. Óxido de sodio. ¿Le pudo poner en uno de la valencia? Sí. ¿Hace falta? No. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que hago algo con esa valencia. En cambio, acá sí hace falta que ponga yo óxido de hierro. Valencia 2. Mientras que acá hace falta que ponga óxido de hierro. Uno, dos, tres. Estas valencias van con números humanos. Sí. Las vamos a escribir con números humanos. En alguna bibliografía lo van a encontrar así, en otras entreparecesis, pero al lado del nombre del elemento metálico aparece la valencia. Y si no me aparece la valencia, ¿por qué? Porque tiene una única valencia, con la que baja. Indíquenme ustedes, buscando en su tabla de valencia, ¿qué otro óxido? Metálico, o sea, óxido básico. No va a necesitar que yo le ponga valencia, porque tiene una única valencia. A ver, otro elemento, aparte del sodio. ¿Litio, potasio? Bien, acá tenemos. Entonces, óxido de litio, óxido de potasio, óxido de aluminio. ¿Sí? Son elementos que tienen una única valencia. Entonces, no va a hacer falta que yo le ponga. A mí no tiene valencia 3. ¿Cómo? Bien. El aluminio tiene valencia 3. Pero, ¿cuántas valencias tiene aparte del 3? Solo 3. Solo 3. Entonces, ¿hace falta que yo le ponga el 3? No. Porque es la única posibilidad que tiene de armar óxido. ¿Qué aclaro esto? Y le digo yo. Vamos acá. Tercera nomenclatura. Atomicidad. Para hacer la nomenclatura por atomicidad necesitamos utilizar unos prefijos que me indican calidad. Esos prefijos son los siguientes. Cuando yo quiero decir uno, utilizo mono. Dos, vi. Tres, tri. Cuatro, tetra. Cinco, penta. Seis, exa. Siete, exa. No hay nada claro. Ustedes ven que lo vienen utilizando, ¿eh? Oye, un montón de cosas. Monopatil, bicicleta. Así es, ¿bien? Bien. Nosotros acá utilizamos el D, de dos. Y yo les voy a contar más adelante cuándo vamos a hacer el D. ¿Sí? Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, un compuesto de dióxido de carbón, dióxido de carbón, ¿sí? Uno de los componentes conocidos por ustedes, ¿por qué? Producto de las respiraciones del dióxido de carbón. Profe, una pregunta. ¿También se lo puede poner como mono? O por ejemplo, monóxido de calcio. Eso lo vamos a hacer ahora, sí. Esto lo vamos a trabajar ahora. Para eso también. Fíjense, el triciclo, los anahí, triángulo, tetraedro. O sea, que son los prefijos utilizados dentro del tránsito. Y ahora vamos a hacer lo que me está comentando Santino. Yo quiero darle el nombre a este óxido. Fíjense qué sencillo que es esto porque yo tengo que leer la fórmula para ponerlo. ¿Cuántos oxígenes tengo acá? Uno. Si es uno, ¿qué prefijo voy a utilizar? Mono. Monóxido de bisolio. Siempre empiezo con el óxido, o sea, de tránsito para delante. Monóxido. Y acá no tengo que poner el de mono y hielo. Es monóxido directamente de hielo. Trióxido de bishielo. ¿Está claro? Leo la fórmula anteponiendo esos prefijos, las cantidades que tiene el fondo. Entonces, ustedes escríbanle el tercer nombre que tienen ahí. Cuando lo tengan listo, lo vamos a hacer a estos cheves. ¿Qué significa esto hacer los cheves? Yo doy nombres y ustedes hacen el coche. ¿Sí? ¿Profe? Sí, Agustín. Le quería hacer una pregunta. En caso de examen, si nosotros no ponemos el nombre en latín, y lo ponemos como nosotros lo conocemos al nombre, ¿es válido o no? ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, hielo. En vez de poner ferroso, hieloso. O sea, ¿es válido o no? No, justamente estamos acá para aprender lo que es. ¿Sí? Para que nos pongamos de acuerdo. ¿Esta? Sí, monóxido de bisol. Sí, voy a usar la nomenclatura. Es muy buena acá la pregunta del compañero. Son tres nomenclaturas independientes entre sí. Por lo tanto, no me sirve mezclar. O sea, si yo pongo una partecita de una nomenclatura con la otra, y no. O uso una u otra. ¿Me voy a aprender todos los nombres de todos los compuestos? No, estamos aprendiendo reglas que me permitan entender lo que yo lea en un libro, etc. ¿Van a ser especialistas de química ustedes? No. La tienen a la química como una materia básica que les permite entender los diferentes fenómenos con los cuales se van a encontrar a lo largo de su calle. ¿Está? Cuando ustedes vayan a buscar una pila para los electromecánicos, tienen que saber. Y cuando les dicen, ah, no, tenés que poner un refrigerante, tienen que saber para qué le ponen un refrigerante. Allá de los otros. Tienen que entender cómo funciona eso. Para eso estamos haciendo. Y por el nombre van a poder deducir de qué se trata el cofuebre. Más allá de la inteligencia artificial. Más allá de lo que nosotros podemos buclear. Si no entendemos lo que estamos haciendo ahí, no nos sirve nada. Todas las inteligencias que podemos generar. ¿Estamos hasta ahí? Entonces. La consigna para todos, escribanla, es la siguiente. Escribe. Escribe. Las ecuaciones de obtención de los siguientes compuestos y completa con los nombres faltantes. ¿De los siguientes? Compuestos y completa con los nombres faltantes. Yo les doy el nombre en la nomenclatura que según mi criterio es la más fácil. Y ustedes lo van a poner en las otras dos nomenclaturas. ¿Sí? En dos. Exacto. Con los nombres faltantes. Gracias. 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 Fíjense que yo acá les acabo de escribir con numerales de stock. Y eso es lo que van a hacer ustedes. Yo les pongo acá la E, porque la vamos a hacer entre todos. Óxido de zinc. Esta es el ejemplo. B. Si el nombre me indica óxido de zinc, me está dando el nombre de un concuento y un óxido básico. Entonces, ¿cómo voy a escribir ese óxido básico con las reglas que nosotros aprendimos? Primero busco el símbolo del zinc. Para todo el mundo. ¿Cuál es el símbolo del zinc? ZL. ZL. Entonces, primero el símbolo del elemento metal. Le sumo el oxígeno. Reacciona. Y voy a escribir la fórmula. ¿Qué se escribe primero, metal u oxígeno? Metal. Entonces. Metal. Zinc. Zinc, Martina. Ahora va primero el metal. Perfecto. Perfecto. Zinc. Y pica listo el oxígeno. Para saber los subíndices, tengo que saber la valencia del zinc. ¿Cuál es la valencia del zinc? Dos. Dos. Bien, Martina, ahí. Entonces, la valencia del zinc va como subíndice del oxígeno. La valencia del oxígeno, ¿qué es? Dos. Va como subíndice del zinc. ¿Y qué se puede hacer ahí? Simplifico. De uno y de otro. Para que esta ecuación sirva, tengo que igualar. ¿Cuántos oxígenos tengo antes? Dos. ¿Cuántos tengo después? Uno. Bueno, ¿dónde voy a poner el coeficiente este geométrico? ¿Dónde me hace falta? ¿Acá o acá? ¿O en dos lados? Por favor. Oxígeno dos. Y acá tengo uno sol. ¿Hay algún coeficiente que he multiplicado por uno de dos? Dos, profe. Bueno. Fíjense que acá, ¿qué número voy a poner? Dos. Dos. Bueno, vamos acá. Dos por uno, dos. Y acá tengo dos. Ya es igual el oxígeno. Ahora me voy a preocupar por el metal. Dos por uno, dos. Y adelante de esto voy a poner el dos. Y ya está. Hola, hola. Hola, Julia. Perdón, profe, no, estaba, estoy estiando el micrófono porque andaba mal. Perdón. No, no hay problema. O sea que yo ya tengo acá la ecuación formal. ¿Qué le faltaría? Como el nombre, se los di en numeradores de esto, que ustedes pongan en atomicidad y en tradicional. ¿Qué aclaro? Es el ejercicio que tienen que hacer ahora. Todo el mundo. Uno, dos, tres, cuatro. Haciendo su ejercicio. Sí. Es el ejercicio que tiene que hacer ahora. Es el ejercicio que tiene que hacer. Es el ejercicio que tiene que hacer. Es el ejercicio. Este es el ejercicio. ¿Qué es el ejercicio? ¿Qué es el ejercicio? ¿Dónde está el ejercicio? Sí. Bueno, sí, yo así. Bueno, acá también se, sí. Me llevo una puerta con la persona o no. Ahora sí. Yo creo que es el ejercicio. Es el ejercicio. Es el ejercicio. Y también. Borro el ejemplo para que no se confundan. ¿Qué es el ejercicio? Y si tienen dudas, me preguntan. Los que están en la casa también. Disculpe, profe. ¿El óxido de cobre tiene valencia 1? Porque no se ve en la pizarrada. ¿Ven medio borroso? Dos, dos. Ah, bueno. Muchas gracias. Ya cambia el marcador en dos. Gracias. 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 Para todos los que están en casa, recuerden. Hago la ecuación completa y le pongo los nombres faltantes. Profe, ¿una pregunta? Sí, Santino. Corríjame si estoy mal, pero ahí en el A que puso dice óxido de aluminio. Y veo acá que dice que el aluminio tiene una valencia de 3. Bien, Santino, yo puse óxido de aluminio, tiene valencia 3. ¿Y por qué no le escribí a la valencia 3? Porque es la única valencia que tiene. Y si tiene una única valencia, ¿para qué? Ya te le voy a poner 3. Se sobreentiende que es valencia 3. ¿Me sigue hasta acá? Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuándo hace falta que yo le ponga numerito? Cuando tiene más de una valencia. Donde yo tenga duda con que va a actuar. ¿Me sigue? Esa es la serie. ¿Una pregunta, profe? Sí, Martín. Con respecto a la valencia, cuando usted dijo que cuando tiene 2 valencias terminan en, por ejemplo, el cobre, cúplico o cuproso. Cuando tiene valencia 3, ¿con qué terminaría? Cuando tiene 3 valencias. Sí, un ejemplo sería de la azufre, que tiene 3 valencias. Bien, bien, no te preocupes porque ese es un no metal y ya lo vamos a ver. Estamos viendo óxidos básicos y en los óxidos básicos o tenés una o tenés dos valencias, no tenés más. Así que acá no vamos a tener ese informe. Cuando vamos al óxido ácido, ya vas a ver que vamos a poder tener hasta 4 valencias. Y ya no es tan solo que te cambie la terminación. No soy hipo, sino le tengo que agregar preflipo, hipo, per, etc. Pero vamos a ver con los óxidos básicos. Gracias. Profesor, el aluminio en la tradicional, ¿se sigue llamando aluminio o tiene algún otro nombre? No, Martina, aluminio, óxido de aluminio. Entonces, fíjate que acá en el óxido de aluminio hay dos nomenclaturas que te coinciden. La tradicional y la de numeral de esto, que no te hace falta poner la valencia. ¿Puede existir alguna bibliografía que te aparezca óxido de aluminio 3? Sí. ¿Es necesario colocarlo? No. Entonces, vos vas a tener dos nomenclaturas que dicen óxido de aluminio, porque tienen la única valencia. ¿Profe? Sí, profe, gracias. Sí, Agustín. Estuve buscando el nombre latín del plomo y es plumbón. ¿Puede? En el caso este, utiliza la menor valencia. No, porque es valencia 4 la que te di yo, y la menor valencia es 2. Entonces, este 4 lo vas a hacer con la mayor valencia. Ah, bien. O sea, ico. Ico. Sí, señor. Entonces, ¿cómo te quedaría...? ¿Oxido plúmbico? ¿Cómo quedaría...? ¿Oxido plúmbico? Plúmbico. Plúmbico. Plumboso, con la más chica, y plúmbico con la mayor, que en este caso sería plúmbico. ¿Está bien los plúmbicos? No, no te hace falta cambiar. Porque la aluminio tiene una única valencia extra. Entonces, óxido de aluminio. Si tiene, repito, si tiene una única valencia, una única no significa que tenga valencia 1, sino que tenga una sola posibilidad para reaccionar, no hace falta que le cambiemos la terminación, ¿sí? En el caso de los óxidos básicos. Entonces, voy a tener óxido de aluminio, óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de litio, óxido de potasio, etc. Sin cambiar la terminación. Gracias. 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 ¿Quién está preguntando en dónde se perdió? Te permite que estamos haciendo los ejercicios. Acá en el pizarrón tenés los compuestos que tenés que hacer. La ecuación de obtención y ponerle los nombres que faltan. ¿Cómo están escritos en el pizarrón? Por numerales de stock. ¿Qué le faltaría? Tradicional y atomicidad. ¿Profe? Sí, Rodrigo. En el ejercicio B. Sí. Con la nomenclatura tradicional nos pusimos óxido plómico. Y en atomicidad pusimos tetraóxido de diplómico. ¿Está bien? Entonces, habría que hacerle de vuelta la ecuación. Disculpe, profe. En la de óxido de plomo se puede simplificar, ¿no? Que haría como dióxido de plomo. Muy bien. Eso es lo que le estaba por aclarar al compañero. Ah, Iván. Disculpe, entonces. Lo hago acá, óxido de plomo cuatro. ¿Qué vamos a tener? Plomo más oxígeno reacciona. Plomo, oxígeno. El cuatro de plomo va a ir en el oxígeno y el dos de oxígeno en el plomo. Fíjense que ahí, en esa ecuación, en esa fórmula, ustedes pueden simplificar. ¿En qué van a simplificar? En dos. Por lo tanto, dos dividido en dos de uno. Cuatro dividido en dos de dos. ¿Qué me va a quedar? Dióxido de plomo. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, yo voy a borrar lo que he simplificado para que les quede lo que me requerido. Y fíjense otra cuestión. Al simplificar, ¿cuántos oxígenos tengo después de la reacción? Dos. ¿Cuántos tengo antes de la reacción? Dos. ¿Hace falta igualar? No, la ecuación ya está igualada. No necesita coeficientes exteriores. ¿Sí? Entonces, cuando las elementos trabajan con valencia cuatro, fíjense que no necesitan igualación de la ecuación de óxido. Y ahora sí, lo que me decía el compañero, ¿cómo se va a llamar? Dióxido de plomo. Muy bien. ¿Y cómo se va a llamar en la nomenclatura tradicional? Óxido plúmpico. Plúmpico. Muy bien. Plúmpico. Cuando lleguemos al óxido de plata, repasamos y nos tomamos el recrito. Una pregunta, profe. Cuando el metal tiene solo una valencia, si queremos hacerla con la nomenclatura tradicional, se pone ICO. El prefijo ICO. No. Queda como está. Queda como está. Eso que me estás diciendo es para óxidos ácidos, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero en el óxido básico queda como está. Óxido de sodio, óxido de potasio, óxido de calcio. No le cambia la terminación. ¿Sí? ¿Cómo hago para que lograr agilidad en esto, aprenderlo? Haciendo ejercicios. Por eso en el campus ustedes tienen una guía de ejercitación. Háganla, porque esa es la forma en que ustedes, después que hacen la guía de ejercitación, nosotros les vamos a poner una evaluación, les vamos a abrir una evaluación, donde ustedes van a ir completando y ustedes solo se van a medir si está bien o si está mal. Le llamamos auto-evaluación, porque ustedes lo hacen y se corrigen solos. Profe, yo no estoy en el campus de química, después me podría inscribir. Espera un minutito y ya noto tu nombre. Bueno. ¿Algo? Dile, decime, ¿cómo te llamas? Castro Lucas David. A mí no me inscribieron en el campus. Soy Romero de C. Milagro. Yo tampoco estoy en el campus, profe de química. Bueno. Sonido ya está. ¿El siguiente? ¿Pósatello? Sí. 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 Gracias. Y me aparece ahora Castro Lucas. ¿Cuproso? Cuproso, muy bien. Con la menor Cuproso, con la mayor Ico. Gracias. Chequenme de algo, Marcelo, sería el último que tengo. ¿Alguien más no está en el campus? Yo, profe. ¿Me puede añadir también? Sí, Martina. ¿Me puedes decir el apellido? Ah, Herrera. Herrera, sí. Yo también, profe. No estoy en el campus. Sí. ¿Sodrigo, Mateo, el apellido? Andrada. Andrade. Andrada. Andrada, perfecto. Andrada Romero. ¿A partir de qué mundo de Valencia sería Pico? Con la mayor. Con la mayor, no importa que si es otro, el exceso. Con la mayor Ico. El profe me hagan. Cartizo, Milagro. No, no tengo que hacer eso. No. 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 y esto le guisamos. ¿Quién más? Bueno, yo tampoco moreno, rica. Bien. Para todos, para los que están en casa, para los que estamos acá presentes, el campus para nosotros es una herramienta de tarea permanente. Como también poder utilizar el Zoom para algunas clases de consulta, etc. Nuestra carrera es presencial. Ustedes van a tener que venir a clase, van a tener que venir a los laboratorios de química, de física, etc. Pero tenemos instalados determinada tecnología que no la vamos a usar, la vamos a aprovechar, obviamente, no la vamos a ignorar. Entonces, tienen el Zoom permanentemente abierto, las 24 horas. Entonces, si ustedes entran, tienen aulas que están abiertas. se quieren comunicar y estudiar con el compañero, de decir, bueno, me encuentro en tal aula, uno está en Aymogate, el otro está en Chile City, pueden estudiar juntos, porque lo tienen gratis, abiertas las aulas. Y, por otro lado, el campus nos da la posibilidad de que nos tienen que sacar fotocopias, por eso todo lo vamos a asumir al campus. Y la ejercitación es para que la hagan, porque esa es una forma de aprender. Y las autoevaluaciones también háganlas. ¿Saben por qué? Porque una autoevaluación les da la pauta de cómo va a ser la evaluación. Si yo no hago la autoevaluación, me están tirando una soguita para decirme, mira, así te voy a hacer el examen que te voy a tomar. Y ustedes no lo hacen, sería tonto, ¿no es cierto? Entonces, las autoevaluaciones sirven para eso, para medirse. Si yo hago una autoevaluación y me saco un dos de las diez ejercicios que puedo hacer dos, ¿qué me está faltando? Tú. Si yo veo que no lo hice porque no entiendo lo que me están pidiendo, ¿qué tienen que hacer? Buscar al profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué química tiene esta cuestión? Que recibimos alumnos que todo esto ya lo saben porque lo vieron en el secundario y porque se los dieron, porque deberían dárselo en todos los secundarios. Pero la realidad es que hay instituciones que no tuvieron al profe, él no cedió, es menor el crédito horario. El que sabe que no tuvo química, ¿qué tiene que hacer? Ponerse a estudiar y buscar a los profes que están a disposición de ustedes. ¿Está claro? Estamos, yo estoy acá de las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche todos los días haciendo otra función. Pero ustedes preguntan por cualquier lado de mi nombre y le van a decir vaya a tal lado y la van a encontrar. Sin duda. Golpean mi oficina y explico. ¿Está claro? Entonces no se pueden quedar con duda, no pueden no regularizar química porque sobra gente que te pueden enseñar. Bien, vamos acá y los hacemos entre todos. Disculpe, profe. Sí, Daniel. Yo tampoco estoy en el campus. Ah, bueno, ahí te anoto. Sosa, Daniel. Sí. Otro pedido Sosa, Darno, Daniel. Bien. Oye, la sienta que vamos a cargar y no se olviden de entrar y ahí van a tener el apunte de todo lo que he estado dando, los ejercicios, ya no lo tienen que subir esta ejercitación. Una vez que ustedes lo vayan haciendo, la tienen que enviar. ¿Sí? Vamos entonces al óxido de aluminio. El óxido de aluminio tiene aluminio más oxígeno, reacciona primero el metal, después el oxígeno, intercambio valencia, valencia, tres del aluminio, dos del oxígeno, pero para igualar, ¿qué voy a necesitar? Un dos, dos por tres, seis, y un tres acá, tres por dos, seis, para igualar el aluminio que tengo que poner un cuatro. Consigiendo, ¿qué se hicieron? Perfecto. Dijimos que en nomenclatura tradicional si tiene una única valencia, no le cambia el nombre. Entonces, ¿cómo va a ser? Óxido de aluminio. El que tienen escrito es numerales de estos, óxido de aluminio, no hace falta poner el tres porque es la única valencia que tiene. Y vamos a atomicidad. Leo esta fórmula. Trióxido de di aluminio. ¿Cosregimos? Bien. La fórmula, perdón, la ecuación del globo, ya lo tienen en el pita, vamos a los nombres. Nomenclatura tradicional, óxido, plúmbico. Plúmbico. Y leemos la la fórmula en atomicidad, dióxido de plomo. Hay un solo plomo, recuerden que cuando el metal es el que está, es uno, no hace falta ponerle mono. ¿Sí? Entonces, dióxido de plomo. Vamos al óxido de cobre. ¿Cuál es el símbolo de cobre? ¿Cu? Cu. Cu. Muy bien. La primera con manúscula, la segunda con minúscula. Muy importante eso. Bien. Cobre, oxígeno, intercambio, valencia. El dos del cobre en el oxígeno, el dos del oxígeno en el cobre. ¿Qué se puede hacer ahí? Simplificar. Simplificar. Por lo tanto, simplifico y me queda ahí. Para igualar, controlo. Primero oxígeno. Dos oxígenos antes, uno solo después. ¿Qué tengo que poner? Dos. Coeficientes de quilométricos. Dos por una, dos. Dos que están acá. Dos por una, dos. Dos cobres acá. Para quienes están en la casa, cojitan, miren. ¿Por qué están acá? Miren si le hicieron bien. Ya todos habían estado nombrando cómo se llamaba. Tradicional, ¿cómo era? Óxido cúbrico. Y por atomicidad, monóxido de cobre. Miren que los coeficientes este geométrico, yo se los estoy poniendo con otro color, no porque tienen que ser así, sino para que se den cuenta que se sirve tan solo para la ecuación. Si a mí me piden la fórmula del monóxido de cobre, ¿qué voy a escribir? Esto. Lo que está dentro del cuadrito, ¿está claro? Este 2 tiene sentido dentro de esto. No me lo tengo, porque lleva la forma aparte de la fórmula. ¿Está claro? Bien. Vamos al último. Óxido de plata. ¿Cuál es el símbolo de la plata? Agé. Más oxígeno. Plata, oxígeno. ¿Y qué valencia tiene la plata? 1. 1. Muy bien. Entonces, valencia 1 de la plata en el oxígeno, el 2 del oxígeno va en la fórmula. ¿Se puede significar? No. Eso es lo que tiene. ¿Cuántos oxígenos tengo antes? 2. ¿Cuántos tengo después? 1. Necesito coeficientes este geométrico. ¿Cuál es? Un 2. 2 por 1, 2 oxígenos. ¿Qué es lo que tengo acá? 2 por 2, 4. Necesito un 4 delante de la plata. Bien. Cuéntenme. ¿Cómo será el nombre en latín de la plata? Argento. Argento. Bueno, ahí simplemente supongo que Manuel se los habrá dicho nuestro nombre. ¿Cuál es? Argentina. Digo, cuando digo nuestro nombre es de nuestro país. Argentina. ¿Por qué? Porque cuando venían, ¿a dónde venían? Al río de la plata. Ellos que venían buscando a los españoles. La plata. Se han confundido el camino nada más porque llegó a Buenos Aires. Han llegado al río y ¿qué le pusieron? Río de la plata. Querían encontrar la plata. De allí viene, proviene el nombre de nuestro país. Sería óxido de plata. Y acá sería, como tiene una única valencia, óxido de plata en tradicional. ¿Y en atonicidad? Monóxido de plata. Monóxido de biplata. Son las 10. Nos tomamos 5 minutitos para que vayan al baño, para que busquen el mate, lo que sea, y seguimos. Porque todavía no les di nada de la clase de hoy. El repasador la clase pasa. No confío en Manuel. No, mentira. Es porque se han incorporado muchos chicos durante esta semana. Entonces, para no dejarlos sin ver todo esto, ya nos repasamos. Nos tomamos 5, pero no más de 5 minutos, ¿eh? Porque el encargue es que hoy doy caso de este 100. Entonces, necesito llegar a eso. Nos vemos 5, 5 minutitos, no más. Buen salto, profe. ¿Profe? Sí, estoy acá. ¿No se puede nombrar también como óxido argéntico? No. No. ¿No se llama así? Se llama óxido de plata o si no, monóxido de rígula. Sí, profe, una pregunta. Me hablaron dos. Yo tampoco estoy en el campo y la hay no compás. O sea, mientras escribo eso... Yo, profe, tengo una duda. ¿Cómo era el nombre de nomenclatura de atomicidad de óxido de plomo? El del plomo de óxido de plomo. ¿Te acuerdas que la atomicidad es... A ver si estoy acá. Vamos a repasar todo. ¿Quién me está... ¿Quién me preguntó recién? Yo. Yo. Casi. No sé el nombrecito. Lucas. Sí, exactamente. Bueno, mira, Lucas. Me paro acá y voy a ver la atomicidad de todos para que encuentren la regla. Sí, la atomicidad se le transpa adelante, o sea, se le da oxígeno en adelante y se le agrega el precio. Mira el precio. Dióxido de diálmica. Ahora vamos a ver el que vos querés. Dióxido de plomo. Toma Cepito en el otro. Monóxido de cobre. El siguiente. Monóxido de di plata. ¿Sí? Antepoco el prefijo de la cantidad delante de oxígeno y de la cantidad delante del metal. Y los prefijos son monoditri, tetra, penta, etc. ¿Claro, Lucas? Sí, profe. Bien, perfecto. Gracias. 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 Bueno, chicos, para los que están en la casa, acá ya los chicos presenciales los tengo ya todos sentaditos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Así como repasamos los óxidos básicos, rapidito vamos a repasar los óxidos ácidos porque son muy parecidos. ¿Qué condición tienen los óxidos ácidos ácidos? No metal. Más oxígeno reacciona y me da un óxido ácido. Estos óxidos ácidos en la nomenclatura tradicional se los llama aníbrido. Pero ese es un nombre tradicional muy viejo. Hoy todos le decimos óxido ácido. Sí. Aquel compañero que trajo la tabla periódica nos va a permitir visualizar. Mire. esta escalerita boro, silicio, ¿ven? Ahí la tienen la escalerita que me va indicando quiénes son los no metales. Entonces, todos estos son metales incluidos los que están abajo. Mire la cantidad de no metales. Mucho más más cortita pero muy significativos esos elementos. Entonces, un no metal como el azufre que lo estaban preguntando recién se combina con el oxígeno reacciona y me genera un óxido básico. ¿En qué orden lo voy a poner? En el mismo orden que hicimos con los metales. Primero el no metal y a continuación el oxígeno. y vamos a intercambiar valencia. Fíjense que la azufre tiene valencia 2, valencia 4 y valencia 6. La valencia 2 de la azufre no la emplea para hacer óxidos. ¿Sí? Entonces, despreocúpense de la valencia 2. ¿Qué nos queda para el azufre para trabajar? Valencia 4 y valencia 6. La valencia 2 de la azufre lo vamos a utilizar para hacer otro compuesto. Trabaja con esa valencia cuando se combina con el hidrógeno, no con el oxígeno. ¿Está claro? Entonces, nos imaginemos que la azufre está trabajando con valencia 4. ¿Dónde va a ir la valencia 4? En el oxígeno. ¿La valencia 2 del oxígeno ¿a dónde va? En el azufre. ¿Qué se puede hacer ahí? Simplificar. Por lo tanto, me queda SO2. Ese es el símbolo de este óxido ácido. Como antes, si estoy armando una ecuación la tengo que igualar. O sea, si la tengo presentada así, tiene que igualar así. ¿Cuántos oxígenos tengo acá? Dos. ¿Cuántos tengo acá? Dos. Si tengo la misma cantidad de oxígeno ya no me hace falta igual, ya está igualado. ¿Qué hice ahí? La ecuación de obtención de un óxido ácido. Fíjense que la metodología para el óxido es la misma. Óxido básico y óxido básico. ¿En qué se diferencia? Uno de otro, ¿de dónde parto? Si es un metal, lo que obtengo es un óxido básico. Si es un no metal, lo que obtengo es un óxido básico. Bien. Este compuesto recibe tres nombres. Tradicional y ojito que acá cambia lo tradicional. Se llama anídrido. ¿Se acuerdan que ya les dije en los tradicionales llamamos a... Bueno, el nombre está relacionado con eso. No lo vamos a llamar el tradicional óxido, sino anídrido. y acá vamos a tener cuidado. Si tiene una única valencia, va a terminar en hijo. Si tiene dos valencias, con la más chiquita oso y con la más grande hijo. En este caso, el azul predijimos que puede trabajar con valencia cuatro y con valencia seis. En este que está cuatro, va a terminar en oso. Entonces, voy a tener que el nombre tradicional va a ser anídrido sulfuroso. Terminado en oso. ¿Sí? Si estuviese trabajando con valencia seis, sería anídrido sulfúrico, que es muy conocido. Bien. Númerales de top. ¿Por qué le llamamos modernos? Porque, bueno, se han modernizado las nomenclaturas y por eso lo usamos. Todo se llama no óxido seguido del nombre del no metal con su valencia. Entonces, no cambia, esto será óxido de azufre de azufre. Valencia cuatro. Sí. Y por último, atomicidad, que se repite lo que dijimos a mí, que se lee la fórmula siempre empezando detrás para adelante. Entonces, va a ser dióxido de azufre. Sí, perdón, ¿cuál es el interno del equipo? Ahí hacemos un ejemplo. Ahí lo hacemos. Para los que están en la casa, ¿quedó claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Sí, 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 profe. Sí, profe. Bueno, fíjense que vamos a hacer algunos casos particulares. Carbono y fíjense qué valencia tiene el carbono. 2 y 4. La valencia 4. Tiene el 4. Exacto. La valencia 2 del carbono es para condiciones extremas y ya se lo voy a contar en algún momento. pero en la valencia que le corresponde es el compañero que es valencia 4. Entonces, su valencia es 4. Reacciona carbono, oxígeno. ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar con el se simplifica y me quedo hecho? ¿Sí? Carbono más oxígeno y dióxido de carbono. Fíjense que este compuesto por ser la valencia 4, la única que tiene el carbón, el compuesto se llama aníbrido carbónico. Muy común en los libros antiguos. Lo más común de las tres nomenclaturas es la tercera dióxido de carbono uóxido de carbono 4. ¿Estás levantado vago? ¿Qué onda papá? No te escucho a ver, a ver, despacito. Alan. Sí. Disculpe, profesora, tenía el micrófono abierto. Ah, perfecto. Mira, no escucho nada, yo tengo una papa en el oído, así que no, no hay problema. ¿Estamos? ¿Para qué les di como ejemplo esto? Si el carbono tiene una única valencia es lo mismo que en la tradicional termina en hijo. óxido de carbono le pusimos 4 porque en condiciones muy extremas puede hacer, puede actuar con la valencia 2. Y se los cuento para que ustedes me entiendan. el carbono reacciona con el oxígeno haciendo reacciones lentas, como por ejemplo combustiones lentas, como puede ser nuestra respiración celular. ¿Sí? Entonces nosotros incorporamos oxígeno, oxígeno, pero después que exhalamos. Y oxígeno es el carbono. ¿Sí? O sea, esto que ustedes ven acá termina formando parte de nuestra respiración celular. Nada más que no es mi carbono así, sino en forma de glucos. Pero ustedes también hacen esta reacción química entonces por hacer una sal. ¿Qué por? Ponen leña, ponen la chispita y empieza una combustión. ¿Sí? Esa combustión ¿qué les da como producto? Dióxido de carbono. Este carbono ¿de dónde aparece? De la ley. En más. A veces no ponemos la leña sino de decir ponemos carbono. ¿Qué estamos? Vamos bien hasta ahí. Cuando la cantidad de oxígeno disponible para esta reacción no es lo suficiente la reacción sucede y en vez de dar dióxido de carbono el carbono actúa con la valencia 2 y da monóxido de carbono. Ustedes habrán escuchado en invierno que lo primero que nos recomiendan es no si tiene una estufa prendida de ley etcétera no cierre las ventanas deje que es real ¿por qué? Porque el monóxido de carbono cuando nosotros ingresamos monóxido de carbono el monóxido de carbono compite con el oxígeno se pega se pega en la hemoglobina el monóxido y no el oxígeno y genera fixe. ¿Me siguen hasta acá? Si yo tengo abierto si hay oxígeno suficiente el carbo el carbo el carbo no va a trabajar como el que no no la dióxido de carbono ¿cuánto va a ser eso? En condiciones extremas la cantidad de oxígeno disponible sea poca etcétera ¿me siguen hasta acá? O sea lo más común es que trabajen con valenciano ¿queda claro? Eso no quiere decir que no existe el monóxido si existe y ustedes cuando leen un diario etcétera en invierno por más recomendaciones que se hacen siempre aparece algún caso de de esta fixe con monóxido para que lo vean que esto que yo estoy simbolizando que existen estas reacciones se producen en la naturaleza por eso lo estamos viendo bien entonces ya nos quedó claro que si hay que las dos no mezclan las modernas para oxígeno básico y oxígeno básico se dan iguales la única que cambia es la tradición aquí la que ya lo menos le interesa pero como todavía existe y no sé qué libros van a leer ustedes no sé qué van a buscar la de ese libro bien entonces hay posibilidades de que ustedes encuentren compuestos no metálicos con una valencia hay posibilidades de que encuentren compuestos no metálicos con dos valencias pero también pueden encontrar compuestos no metálicos con cuatro valencias ¿cuáles son esos casos? cloro bromo y yodo ¿sí? el cloro también es biatómico entonces en muchas reacciones ustedes lo van a encontrar así cloro dos como biatómico eso no le cambia que el cloro puede actuar con valencia uno tres cinco pues siete entonces lo van a encontrar como cloro biatómico o como cloro monótono lo vamos a poner biatómico y vamos a ver cloro oxígeno nos imaginamos que trabaja con valencia uno nos imaginamos que trabaja con valencia tres y vamos a hacer lo mismo con valencia cinco y hacemos lo mismo con valencia siete como ustedes vieron que es igual que los óxidos básicos para generarlo se los dejo a ustedes hagan las ecuaciones igual en la tengan en cuenta que el cloro es biatómico entonces en la igualación van a tener que tener cuidado todos ustedes vamos a poner los nombres hago la ecuación y para el nombre vamos a aparentar a los y esto lo hicieron con Manuel la clase basada esto me sirve para repasar si de los alumnos incorporados hay alguno que todavía le cuesta porque recién como me decía un compañero no ha visto nunca química cuando vengan durante la semana a clase me pueden hablar podemos encontrar una tutoría hacer otra clasecita si necesitas en el medio ¿sí? ¿profe? sí sí agustivo disculpe que la moleste recién me escribe una compañera que si la puede agregar al campo porque no tiene internet por eso no ingresó a la clase bien ahí le ahí le ahí le re apro aquí decime la bendita de tu compañera Ávila Sofía perfecto gracias bueno hacemos las cuatro ecuaciones de obtención para que le pongamos el nombre seguimos el mismo criterio tengan cuidado al igualar porque estoy considerando el cloro viatón bien Álvaro ahora te anoto también recuerden que en el campo ustedes tienen que estar en dos aulas distintas una que es la de física y matemática y otra la de química se tienen que poder entrar a dos aulas lo que ¿sí? tampoco estoy en el campo ensalada por su nunca y me estaba hablando porque tenemos un sobrenombre pero no sé tu nombre ¿ya hay una fecha de evaluación para rendir química o todavía no está definido? no en Gerardín vamos a rendir química apenas empecemos las clases ¿sí? nosotros tenemos destinado en nuestra programación dar esto fórmula en dos clases y nosotros sabemos que cuando damos esto en dos clases los alumnos no lo aprenden porque bueno con la trayectoria que tenemos y por eso la estamos dando de esta manera cuando ustedes empiezan las clases vamos a tener dos clases con la totalidad de alumnos es decir con ustedes más todos los recusantes allí vamos a hacer ejercicios repasos etcétera y viene el parcial lo que nosotros les decíamos era justamente que este parcial es más fácil de aprobarlo si hacen esto esto que estamos haciendo ahora en las clases estas porque si no se supone que esto se lo traen del secundario pero bueno ¿está claro Gerardín? sí profe gracias lo vamos a tomar apenas empecemos las clases después del 11 13 lo que sí les pedimos es que en la medida de lo posible vengan participen hagan no los queremos perder en el primer mes de clase a usted por el contrario y por favor no se queden con dudas pregunten está toda la facultad disponible para que ustedes puedan hacer este cambio de lo que vieron en el secundario el ritmo de estudios de secundario y lo que les va a exigir la facultad todo el mundo está pendiente de ustedes entonces aprovechen aprovechen eso aprovechen que tienen una universidad gratuita aprovechen son condiciones que menos que menos con las condiciones actuales con la situación si tenemos la posibilidad de estudiar hay que ponerle todas las ganas del mundo ¿no? Profe ¿sí? ¿me puede decir que hice en la primera no metalóxido de óxido ácido eso no metal más oxígeno óxido ácido gracias profe listo ¿cómo te llamas? yo me lo 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 exactamente megas osos y las dos más grandes iscos. Pero tengo que diferenciar esas dos primeras y las dos. Vamos acá. Para todos. Con valencia 1, el cloro en el oxígeno va 1, en el cloro va 1, 2. Entonces, acabo de hacer o escribir la fórmula de ese óxido. Pero ahora tengo que igualar. ¿Cuántos oxígenos tengo antes? Dos. ¿Cuántos tengo después? Uno. Para igualar, te voy a poner un dos. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Viro ya de un dos acá. Ahí pongo un dos. Excelente. Con ponerle un dos, suficiente. Porque es bien dos. Vamos al siguiente. Tengo cloro, oxígeno. Pero ahora es tres. Tres y dos. Fíjense que se repite lo que vimos anteriormente. Acá tengo tres, acá dos. Hay un número que con uno solito soluciona el problema. No. Entonces, pongo un dos acá. Dos por tres, seis. Entonces, acá que le voy a agregar tres. por dos, seis. Excelente. Dos por dos, cuatro. Como es biatómico, necesito un dos. Vamos al siguiente. Cloroxígeno. Cinco. No habíamos visto ninguno con cinto todavía. Cinco y dos. ¿Se puede simplificar? No. Entonces, si tengo cinco acá y dos acá, ¿qué vamos a poner acá? Dos. Y adelante de esto, tengo cinco. Por dos, diez. Dos por cinco. ¿Hasta ahí vamos bien? Dos por dos, cuatro. Pero como es biatómico, ¿qué número le pone? Dos. Vamos al siguiente. Cloroxígeno. Siete. Me aparece una valencia que antes no la habíamos usado. Porque los metales no tienen esa valencia. Y un dos. Fíjense acá. Siete y dos. ¿Qué voy a poner? Dos. Dos por siete, catorce. Catorce. Siete por dos, catorce. Dos por dos, cuatro. Como ya tengo uno. Dos por dos. ¿Estamos? ¿Todo el mundo hizo eso? Bueno. ¿Hay dos? Sí, Patricio. No, no, que sí. Sí, sí, sí. Le contestamos. Bien. Perfecto. Fíjense. Fíjense que acá hay dos nomenclaturas que ustedes ya las conocen porque las hicimos para óxidos básicos y se repite. ¿Y cuáles son las modernas? Numeral de esto. ¿Cómo se va a llamar? Óxido de, el nombre del no metal seguido por el número que valen siempre. Óxido de cloro, uno. Óxido de cloro, tres. Óxido de cloro, cinco. Óxido de cloro, siete. Cuando escriban esos números ¿en qué los tienen que escribir? Números. Números son creo que esa nomenclatura no tiene que haber problemas. Vamos para atomicidad. Leemos monóxido de di cloro. Tríóxido. De di cloro. Para los chicos de la casa, tríóxido de di cloro. Vamos con esta. Pentaóxido. De di cloro. Pentóxido o pentóxido de di cloro. ¿Y el último? Eptoxido de di cloro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Fíjense que las dos nomenclaturas modernas se repiten para óxido básico y para óxido básico. ¿Ok? Sí. Para el para el tradicional que se pone el aní 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 el cinco y el siete ¿se pondría plió rúmico? No, no, no. Siempre oso e hijo. Y ahí lo miras. Pregunto cómo se mira con hijo. Clórico. 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 Bueno, vamos a la la única diferencia entonces existe en la tradicional. Todos se llaman aní 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 y las dos más grandes en hico. Entonces, cloroso, cloroso, clórico y clórico. ahora, ¿cómo hago para distinguir este cloroso de este cloroso para que se une desde uno a la valencia con la valencia más pequeña? Se le agrega un prefijo hipo. ¿En dónde voy a poner el prefijo hipo acá? un? Un. En dos, con valencia uno, que es aní aní híbrido hipo cloroso. Con valencia tres, queda como está, aní híbrido cloroso. Pero tenemos las 5 y las 7 que también las tengo que distinguir. Entonces, con la valencia más grande se le agrega el prefijo per. Entonces, hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico. Entonces, las terminaciones nunca cambian en la tradicional oso o hijo. No hay otra terminación. Oso para lo más chico, hijo para lo más grande. Y si tuviera la cuestión de tener 4 valencias, las 2 más chicas o oso, las 2 más grandes y le pongo. Le agregó hijo y le agregó perro. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profesor. Bien. Ahora sí vamos a entrar a la clase de hoy. No. Hemos distinguido que hay elementos metálicos y no metálicos. Pero resulta que hay un conjunto de elementos que están en el índice aquí y que con algunas más valencias trabajan como metálicos y con otras valencias trabajan como no metálicos. Hay varios casos. Nosotros vamos a hacer esos casos que son casos especiales, les decimos nosotros, pero que son muy importantes porque son materiales que vamos a trabajar en el laboratorio o porque son materiales que aparecen en algunos procesos por los cuales ustedes se van a encontrar. Entonces, ahora vamos a poner casos especiales de óximos. Gracias. Gracias. Y vamos a empezar con el cromo. ¿Sí? El cromo tiene valencia, 2, 3 y 6. 4 y 6. 2, 3, 4 y 6. Y uno diría, ah, tiene 8 valentes para trabajar, ¿no? En realidad, con la valencia 2 y 3, hace óxidos básicos, trabaja como metal. Y con 4 y 6, trabaja como no metal. ¿Vamos bien? Bien, entonces, el cromo, con valencia 2 y 3, metal. ¿Qué significa eso? Que los óxidos que va a formar son óxidos básicos. Entonces, vamos acá. Y ustedes me van a ayudar. O sea, cromo, valencia 2 y cromo, valencia 3. Combínenlo con el oxígeno. Hagan las ecuaciones y me dicen los nombres. Hagan de cuenta que son las únicas valencias que tienen el cromo. 2 y 3. Todo este, ecuación y nombre. Los tres nombres que ustedes ya conocen. Recuerden que el cromo está trabajando como metal. Que lo es. Gracias. 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 Cuando tengo valencia 2, pongo 2, 2, intercambio valencia, simplifico, y entonces me queda así. Como acá tengo un 2 y acá tengo 1, ¿qué voy a hacer para igualar? Pongo un 2. 2 por 1, 2, necesito un 2. En el segundo caso voy a tener cromos 3 y 2. Para igualar necesito un 2. 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, bien necesito un 2. Fíjense que ahí hicieron las ecuaciones de obtención del óxido del cromo trabajando como meta. Por lo tanto, estas dos fórmulas pertenecen o son óxidos básicos y tienen todas las características de un óxido básico. El nombre tradicional va a ser óxido cromoso, excelente, terminado en oso. Y acá, óxido cromico. Terminado en oso. ¿Recibieron hasta ahí? Las otras nomenclaturas ya las saben, óxido de cromo 2, óxido de cromo 3, monóxido de cromo, trióxido de micrófono. ¿Queda hablar hasta ahí? Y ustedes dirán, ¿qué tiene de especial? Que el cromo con valencia 6 actúa como no metal. Por lo tanto, cromo más oxígeno me va a formar un óxido ácido, todo de ustedes. Ustedes lo hacen, pero ahora el cromo con valencia 6. ¿Cómo sería la fórmula y la ecuación? Daría el cromo, el oxígeno y la valencia que daría oxígeno 0 y cromo, perdón, oxígeno 3 y cromo 1. Muy bien, simplifico y me va a quedar cromo, oxígeno 3. Como estoy haciendo una ecuación, la tengo que igualar. Si acá tengo 3 oxígeno, de acá tengo 2, ¿qué voy a hacer? Un 2 ahí y un 3 acá. 3 por 2 es 2 por 3. Ojito acá, que tengo 2 por 1, 2. ¿Cuántos cromos necesito? 2. Piensen, que el cromo 6 es como si fuese el cromo que tiene una única valencia, como no metal. Por lo tanto, ya no se va a llamar oxígeno en la tradición. ¿Cómo se va a llamar? Anítrico. Muy bien, anítrico. Crónico. ¿Por qué hico? Y porque la uribe que tiene, dijimos que cuando es que tiene una única valencia, los no metales, terminan en hico. Dijimos de óxido carbónico, bólico, y ahora, hico. ¿Vamos bien hasta acá? Miren la diferencia. Acá, cromo 2, oxígeno 3, es un óxido básico. Cromo 1, oxígeno 3, es un óxido básico. Este se llama óxido crónico, y este se llama anítrico crónico. Los dos son crónico, oco, 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 pero este es un óxido, y este es un anítrico. ¿Estamos bien? Propiedad diferente. A ver si me entienden un momentito. Pareciera que uno dice, oh, profe, pero mire, oxígeno 3, oxígeno 3, es lo mismo. Rico. Esta, para que lo hagamos con cosas que conocemos, es la fórmula del agua. La fórmula del agua oxigenada, ¿sí? Si yo quiero decolorar algo, voy a poner agua oxigenada. Si quiero matar microorganismos, voy a poner agua oxigenada. Si quiero parar una sangre de la nariz, voy a poner agua oxigenada. Son cosas distintas. ¿A quién se le opuso que va a tomar agua oxigenada? A nadie. Y la fórmula es que se diferencien. Miren ustedes. En un oxígeno, se dan cuenta que escribir una cosa en química, sacar un do, ponerle un do, no es cualquier cosa. ¿Está claro? Sí. Por eso aprendemos química. Porque hay una gran diferencia que aparece un elemento en una cantidad o en otra. En más, después vamos a ver que un químico orgánico en la posición en el espacio puede obtener las mismas cantidades, las mismas fórmulas, las mismas fórmulas, las mismas fórmulas moleculares. Pero la distribución en el espacio no es que se diferencien. ¿Sí? ¿Sí? La neutropía del carbono, la forma en que forma el cristal. Es carbono, es carbono el diamante, ese que ponemos los anillos que hicieron para mis fórmulas. Y es carbono el gráfico, la punta del lápiz. Entonces, químicamente, los dos son carbono. ¿En qué se diferencien un cristal que haya formado? Por eso es tan importante entender. Y ustedes dirán, ¿para qué química si yo voy a hacer electromecánico? Porque todas las materiales que ustedes, ni descuento los de civil. ¿Cuántos materiales y cuántos van a aprender, cuántos van a crear hasta que ustedes se reciban? Hoy usan tan solo cal y harina, piedra, como usaban nuestros antepasados. No. ¿Cuántos materiales que esperan? Y para eso necesito quién. Que es cuando usted ha llegado un incendio tremendo en Valencia. ¿Lo vieron? Valencia, ¿no es Valencia? ¿Cierto? ¿Qué habla? De los materiales. Así de difícil. ¿Materiales libres? Materiales libres. Si fuese todo... De ladrillo no hubiese tomado así. Los materiales que usamos ahora son lindos. Entonces, también. Usé ese material porque más liviano, más barato sea. Pero, ¿qué precaución como ingeniero, como futuro, tengo que tener para el que en caso de incendio no sucede? ¿Cómo me mata fuego? ¿La pintura? Tengo que buscar alternativas para evitar que quimora. ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? Y todo eso, ¿saben qué? Que se prenda fuego antes, después, que sea aislante, que sea conductor de... Y que de... Tiene las características del material. Debe depender de la estructura quimitabonática. Por eso, ¿qué tiene que conocer? Chicas. Bien, vamos acá. Las otras dos nomenclaturas no se diferencian. Monóxido de cromo, trióxido de cromo, trióxido de cromo. ¿Sí? Trióxido de cromo, trióxido de cromo. Miren ustedes cómo la nomenclatura rápidamente me da. Bueno, ¿este es el único? No, hay muchos. Pero nosotros nos vamos a estudiar, aparte del cromo, el manganeso. Cuyo símbolo es MN. Ojito, manganeso, no es lo mismo que magnesio. ¿Sí? Magnesio es MG. Manganeso es MN. A ver si se fijan en sus tablas periódicas. El que tiene el apuntito de química. Busque. Y busque qué pasa con el manganeso. Y valencia es MN. A ver. Para los que están en la casa también. ¿Cómo es? Dos, tres, cuatro, seis. Sí, ¿cómo? Dos, tres, cuatro, seis. Muy bien. Entonces, el manganeso. El manganeso. Convalencia, convalencia dos y tres, actúa como metal. Por lo tanto, convalencia dos y convalencia tres, escriban ustedes la ecuación de obtención. Y como son metales, ponganle los nombres. Óxido manganeso y óxido mangane. Manganeso como metal. La primera sería M-G-O. ¿Cómo es, Ángel? En la primera sería M-G-O, manganeso y más oxígeno. Sin nada. Que sería óxido mangane. Ojo, Ángel. M-N, ¿no? M-N-O. M-N-O. Manganeso. Y sí, como vos decís, es manganeso oxígeno. Y a ver, hay que colocar un 2. Para igualar la fórmula. Y para igualar necesito un 2 delante de esta fórmula y un 2, ¿en dónde más, Ángel? Tienen manganeso. Muy bien, adelante. M-N-O. M-N-O. ¿Y con valencia 3? Sería M-N-O-3. M-2-O-3. Ah, muy bien. Y un 2 en el manganeso. Y para explorar, ¿qué voy a necesitar? Un 2 delante de la ecuación proyectiva. Y un 4 delante del manganeso. ¿Y delante del oxígeno? Un 3. Un 3. Un 3. ¿Profe? Sí, Agustín. En cuanto al nombre, es magnesio, ¿no? No, es manganeso. Pero en el latín aparece magnesio, ¿puede ser? No, porque el magnesio es otro elemento químico. Ah, bueno. El magnesio, en la tabla periódica, es el número 12. Y el manganeso es el número 25. A ver si ustedes lo pueden ver ahí. Si ustedes me ven, el magnesio que es G-M-G, es el número 12 de la tabla periódica. Y el manganeso está pegadito y cromo, miren. Que son los dos casos especiales que estamos haciendo. Cromo, manganeso. Sí, es que justo había buscado el nombre latín del manganeso. Y me aparecía magnesia. Por eso preguntaba si era eso. Ah, bien. No, no, no. Son dos elementos distintos. Ah, bien. Estamos hasta acá, chicos. Entonces, vamos con los nombres. En nomenclaturas modernas, óxido de manganeso 2, óxido de manganeso 3. Monóxido de manganeso, trióxido de manganeso. O sea que no tiene que haber problema ahí. Los dos, en la tradicional, los dos se llaman óxido. Manganoso y manganeso. Terminanoso y el gluco. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bueno. Si ya hicimos eso, bollo. Y tenemos en cuenta que el manganeso, con valencia 4. ¿Cómo era la tradicional del manganeso, con valencia 4? Manganoso. 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 El manganeso, con valencia 4, 6 y 7. Actúa como no metáforo. Por lo tanto, ustedes pueden hacer las ecuaciones de obtención de estos tres compuestos. Con valencia 4, con valencia 6 y con valencia 7. Fíjense, acá la gran diferencia va a estar en la nornucladura, obviamente, tradicional. Vamos acá. La primera sería Mn-oxigno 2. Muy bien. 4, 2 se simplifica. ¿Hace falta igualar a aquel? No. No. Ya queda con el tal. Fíjense, entonces, que cada vez que me aparece la valencia 4, los óxidos no son iguales. No importa si es metal o no, mi tal. ¿Qué pasa cuando la valencia es 6? Se simplifica. Se simplifica. Y en ese caso, Belén, ¿tengo que igualar? Sí. Bien. ¿Qué voy a poner acá adelante? Un 2. Un 2. Entonces, 2 por 3, 6 oxígeno. Adelante del oxígeno voy a poner un 3. Y 2 por 1, 2. Adelante del manganeso, ¿qué voy a tener que poner? Un 2. ¡Epa, epa! Me apareció acá valencia 7, como hicimos con el cloro. Entonces, en este caso, la valencia 7, ¿dónde va a ir? En el oxígeno. En el oxígeno. ¿Y la valencia 2 del oxígeno? En el manganeso. Muy bien. Para igualar esto, ¿qué coeficiente de este geométrico tengo que poner? Un 2 delante de los activos. Un 7 delante del oxígeno. Un 7 acá. ¿Y cuántos manganesos 2 por 2? Un 4. Un 4. Muy bien. Vamos a ver. Nombre. Moderno no me hace falta. Óxido del manganeso 4, óxido del manganeso 6, óxido. Óxido del manganeso 6. Númerales de esto, claro como la. Atomicidad. Un 3. Dióxido del manganeso 6. Dióxido de manganeso 6. Trióxido de manganeso 6. Tióxido de manganeso 7. Eptóxido de manganeso 7. Eptóxido de manganeso 7. ¿Vamos bien? Tampoco hay confusión. Traducional, esto de acá me tengo que acordar que acá está trabajando con nómeta. Por lo tanto, se van a llamar a míbrido los tres casos. Disculpe, profe, buen día. Buenas días. Disculpe, puede ser que hay en ese caso, ya que está actuando con la valencia 4, 6, 7, ya se utilicen los prefijos hipo, oso y per. Bien, vos sabés que con el per es suficiente. Claro, porque el primero que está actuando, que sería con valencia 4, iría hipo, sería hipo, manganoso. No hace falta el gel, vos tenés tres. Sí. Al más chiquito lo va a terminar en oso, y a los dos más grandes lo va a terminar en hipo. Ah, bien. Como el más chico es oso, no le tengo que poner nada. Aquí lo tengo que intingir entre el 6 y el 7 para no confundir. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, entonces, acá vamos. Manganoso. ¿Sí? Y acá, manganico. Entonces, valencia 4, oso. Valencia 6 y 7, hipo. Pero no puedo tener dos con el mismo nombre. La que está actuando con valencia 7 sería permanganico. Permanganico. Sí, señor. Permanganico. Entonces, ustedes fíjense, y cada vez que les aparezca la valencia 7, ¿qué va a ser? Per. Permanganico. Perclórico. Perbrómico. Periódico. Ustedes ven la per. Valencia 7. ¿Sí? Entonces, fíjense por qué pusimos el per acá. Porque tengo dos terminadas en hipo. ¿Queda claro? Ahora, miren ustedes, no me puedo confundir, aunque tengo un montón de valencias. Porque valencia 2 y 3, metal, son óxidos. Valencia 4, 0 y 7, no metal. Por lo tanto, se llama anel de oro. Y las otras no es pleno, si le pongo el número de valencia, el ácido de, y número de valencia. ¿Quedó claro? Bueno. Son exactamente las 11 y 5, no les voy a llevar más el sábado. Recomendaciones para todos los presentes y para los compañeros que no estuvieron presentes también. Primero, entren en el campus. Segundo, lean lo que aparece ahí. Tercero, háganos ejercicios y las actividades que tienen que hacer. ¿Para qué son las actividades? Para guiarlos en el estudio. Cuanto más ejercicios hago, más rápido aprendo. Y va a aparecer una auto-evaluación. La auto-evaluación es eso, auto-evaluación. Ustedes lo hacen cuando estén estudiados, cuando hayan hecho los ejercicios, entran en la auto-evaluación. Les va a aparecer lo que tienen que hacer de óxidos, nada más. Óxido básico y óxido básico. ¿Cuándo lo tienen que hacer? Esta semana. ¿Para qué? El sábado que viene, dos hidróxidos y óxidos. Necesito que esto les sirva para que a estos compuestos le agreguemos agua y hagamos nuevos compuestos. ¿Pero de dónde voy a partir de esto? De este, yo le agrego agua y me va a hacer noxas. Pero ahí ya no tiene que saber hacer. ¿Qué da el error? Entonces, estudien, ejercicio. Si tienen dudas, durante toda la semana estoy en... Los dos estamos, Mercado y yo. En la facultad, busquen, nos pregunten, traigan. No sé qué hay con dudas. Nos vemos en la semana que viene. Sin esta función. Nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. 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 ¿La autoevaluación es que enviarla o no? Este es un momentito que escribimos varias preguntas. A ver, ¿de qué es que querías preguntar? Yo le quería decir en dónde la podemos encontrar. Si es que no llegamos a entender algo. Bueno, si no llegan a entender algo, yo soy, les escribo acá, mi apellido. Paras. ¿De cuál es el lado? Usted debería preguntar en esta parada si no hubiera sido de cuatro. De cuatro a la noche de la noche. Profe. Sí. Yo estoy matriculado en el campo de química. Bien. Decime, ¿cómo te llamás? Corzo. Santiago Corzo. Sí, Corzo, Jaino, Santiago. ¿Quién más? Profe, ¿podría añadir un amigo mío al campus? Sí, decime. Flores, Ángel, Federico. ¿Y qué más? Este, Quil, decí que se ha llevado química, ¿no? Este, Córdoba, Joaquín, presente. Muy bien. Que Córdoba, Joaquín, ya está en el campus. Posiblemente ya se fue. Y Pablo Martín, habilita la ejercitación en tema tres y cuarto en el campo. Bueno. Aquí en la, yo le voy a pedir, acá tiene el profe, yo le voy a pedir que habilite todas las clases. El que va entendiendo y quiere ir adelantando, bueno, yo ya esto de óxido ya lo sé y quiero entrar en hidróxido, oxácido. Y voy a, háganlo, todo lo que ustedes hagan por adelantar, que le pregunten más al profe porque ya lo vieron, acá en el apunte dice mejor. No tan solo en química, en todo. En la universidad depende de ustedes. ¿Sí? Acá nadie va a correr detrás de mí. Cuanto más aprendan, mejor. El ritmo se lo dan ustedes. El ideal es que en cinco años ustedes sean ingenieros. No pueden cinco años ser en cinco meses, ser en seis, ser en siete. Ustedes son los que se dan allí. Los que no tienen la obligación de trabajar porque tienen el privilegio que sus papás los mandan a estudiar y no tienen que hacer otras cosas. En cuatro, ah, tienen que hacer el ingeniero, ¿no? Bueno, al ingeniero. Bueno, así que pónganse en las pilas, los esperamos acá. Ya saben, ¿dudas? El ingeniero mercado está en el gallo, acá al lado, y a mí me gusta. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Profe. A la profe. Bien, se la vuelve, vamos por partes, si quieren preguntar. ¿A la autoevaluación hay que enviarla? Porque creo que en el texto decía que después había que enviarla. No, no entiendo nada. Se da el ingeniero. Sí, la autoevaluación hay que enviarla cuando lo hagamos. Sí, la autoevaluación. Ah, la autoevaluación la vamos a poner durante la semana. Y es eso, la autoevaluación. Vos vas a entrar en el sistema y vas a ir contestando y al final nos da un puntaje. Tal vez hagamos una pequeña evaluación por cuestionario en el campo. Eso es lo que quiero. A una autoevaluación que va a tener... Teórico práctico. Teórico práctico. Va a tener algunas preguntas que son de ejercicio y otras que van a ser... Todos nos vamos a manejar siempre por el campo. Si ustedes tienen duda, no se preocupen. El sábado volvemos a repetir o volvemos a mostrar. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, disculpe, yo tengo una duda. Sí, decime, David. A mí ya me habilitó en el campus. Ah, mamá, yo no soy de qué habilitó en el campus. Pues, sí, ahora vamos a la sienta, nos sentamos con el campo y vemos, si no estás habilitado, te vamos a habilitar, ¿estámos? Bueno. Y hasta la noche, no podés ingresar, mandar un mensajito. Obviamente, como no podés ingresar en el campo, no vas a poder, mándanos un mensajito por WhatsApp. A este teléfono, te lo escribo en el WhatsApp. ¿Cómo se le prepara algo, Luz? ¿Lo ves? 3, 84, 76, 57, 12. Si hasta la noche no has podido ingresar, mándame un mensajito y decime, no puedo ingresar, para ver si podemos subir. Disculpe, profe, ¿me puede repetir el número? Porque no se lo ve. 3, 84, 66, 57, 12. Listo, profe, gracias. Lo mandás por pasar. ¿Alguien? ¿Alguien que necesite inscribirse en el aula? Ya está. Ah, bueno, ya andaba. Ya me dieron todo. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Bueno, feliz fin de semana, estudien. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias.